Estamos muy contentos, la Mutual cumplió 30 años de vida en la parte de ayuda económica con algunos recuerdos, bueno, yo no inicié, casi al principio estuve en la Mutual allá por el año 88 y bueno, nos encuentra trabajando en muchos proyectos ese día, bueno, hicimos una pequeña intervención con unos actores aprovechamos la ocasión para generar un videito que, bueno, lo aprovechamos para el lanzamiento en las redes sociales el día 18 de octubre y bueno, como te decía, con mucho trabajo, ajustando algunas cuestiones con respecto a la sucursal que habilitamos hace unos días, también como es Crespo que por la distancia, bueno, por la gran cantidad de socios con los cuales ya empezamos a trabajar, implica todo un trabajo de desgusto en lo operativo y bueno, con el personal de la Mutual que está allá, así que bueno, trabajando Bien, en esta historia de cumplir 3 décadas brindando ayuda económica ustedes notan la responsabilidad de la gente en el pago, en el compromiso que se establece mutuamente para que sea un negocio para ambas partes ¿hay una conducta de un pago responsable de quien viene a pedir recursos? Bueno, hoy más allá de todos los proyectos que tiene la Mutual gran tiempo de gestión se dedica a eso, en la situación en que estamos el sector de cobranza es uno de los que más trabajo tiene pero sin mayores problemas, digamos, siempre la Mutual tuvo como política darle la posibilidad a los socios que se encuentran con algún problema aquel que viene, lo plantea, lo charla, siempre alguna solución se encuentra con una refinanciación, con la espera, eso siempre la Mutual tuvo esa política nunca se aplicó una política agresiva sino que todo lo contrario siempre se esperó, se charló y bueno, en épocas como las que estamos pasando ahora es fundamental hablar con el asociado ¿Siempre los montos que se otorgan son en base a los ingresos del solicitante? Sí, eso ya hace bastante tiempo, bueno, que se fue profesionalizando siempre con cierta flexibilidad, pero bueno, presentando por supuesto la carpeta, los papeles que avalen el ingreso que tiene cada asociado que solicita tanto la tarjeta como el préstamo, se otorgan los márgenes o el crédito de acuerdo a su posición Muchos hablan de lo expeditivo que es el trámite, digo, esto también es una situación que le simplifica o minimiza el problema para la gente que necesita el recurso Sí, bueno, te vuelvo a repetir, más allá de los proyectos que está encargado en la Mutual, hoy estamos trabajando mucho en la organización en sí, la Mutual ha crecido mucho y todo implica realizar continuamente ajustes, tanto desde el consejo como en toda la parte operativa se está trabajando a diario en eso, en la ayuda económica atender las comercializadoras en los distintos lugares y las sucursales implica, bueno, continuamente hacer ajustes y profesionalizar los sistemas de manera que el crédito salga rápido hoy tenemos competencia como son los bancos donde, bueno, principalmente la gente donde cobra, en las cuentas bancarias que cobran su sueldo tienen créditos en el acto bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad tenemos el código de descuento para los empleados provinciales pero más allá de eso tenemos que otorgarle flexibilidad y rapidez para el asociado, es lo que te demanda también, bueno, trabajar mucho en lo que es tecnología para que también el sistema acompañe la evolución de la Mutual ¿Se ha hecho alguna estadística de cuántos créditos de la Mutual mensualmente? ¿Hay algún número aproximado? Bueno, te puedo decir, lo tenemos dividido por zona pero algo que, bueno, por ejemplo Crespo donde inauguramos la sucursal recientemente nosotros empezamos ya con una cartera de 450 créditos perendarios o sea, el personal que fue allá, gerente Juan ya se encuentra es una situación especial diferente a las anteriores donde la cantidad de socios que teníamos era menor, por ejemplo, Santa Fe cuando fuimos no teníamos ni 100 socios de esa plaza aquí ya tiene un volumen de 500 asociados ya empieza con trabajo y mucho trabajo una base importante por eso fue necesario colocar una abrir una sucursal en ese lugar ¿Y hablando de Crespo cómo marchan estas primeras semanas de acción? No, bueno en cuanto a nuevas operatorias tranqui porque, bueno primero tomamos como política también como lo hacemos en otras sucursales no largamos con una promoción agresiva informando a la gente sino, bueno preferimos acomodarnos tomar toda esa cartera que esa cartera estaba tomada desde Casa Central junto con la comercializadora hicimos todo el traspaso a la sucursal en la administración y bueno acomodándonos un poquito los primeros días imagínate que ya ni cumplimos bueno, esta semana vamos a cumplir un mes yo lo estuve visitando la semana pasada hicimos todo un relevamiento de algunas cuestiones todavía que a lo mejor no resultaron como las preveíamos haciendo ajustes pero bueno ya con operatoria por supuesto y otro de los temas que queríamos consultarte está referido a la posibilidad de pagar con la tarjeta mutual en muchos meses y con una tasa de interés que realmente es tentadora digo, en base a las existentes hoy en el mercado si, nosotros en lo que respecta a tarjeta durante todo este año estuvimos promocionando mucho el plan M es un plan que permite comprar al usuario de 4 a 24 cuotas tiene un costo muy accesible principalmente hasta las primeras 12 cuotas dándole la posibilidad al cliente que al socio que pueda realizar compras a través de ese plan y no se centralice tanto en el 1, 2 y 3 que si bien no paga obviamente intereses en ese plan hoy es necesario mayor cantidad de cuota la gente necesita mayor cantidad de cuota imaginate a vos que bueno me preguntas a veces datos estadísticos nosotros estábamos en ese plan estábamos solamente entre un 8 y un 9% hoy estamos en el 22% tuvo un crecimiento desde diciembre del año pasado cuando lo relanzamos con un formato nuevo un crecimiento exponencial también acompañó ese crecimiento la posibilidad que tiene el socio de retirar un préstamo también hablando relacionado a lo que decíamos antes de la agilidad y la rapidez hoy el usuario que tiene tarjeta mutual puede venir acá por la caja o puede ir a un cajero Redlink y sacar un préstamo en el acto y pagarlo hasta en 24 cuotas hay una coyuntura económica que también fagocita que esto vaya a crecer si, si la situación de hoy la gente necesita mayor financiación y bueno con el mismo formato que decíamos antes rapidez porque bueno la gente también no programa tanto a veces y se encuentra con necesidades digamos para pagar algún servicio con el costo que tiene para acomodar sus finanzas ¿no? y ante esta situación después ¿el cliente cumple en tiempo y forma con el compromiso asumido? nosotros para que también siguiendo un poco con las estadísticas la morosidad nos aumentó casi entre 3 y 4 puntos con respecto a años anteriores pero lo que notamos si bien no llega quizás a pagar el mínimo en el caso de tarjeta o el total la gente se acerca y paga cuida su tarjeta a lo mejor no llega pero viene te lo plantea y en 2 o 3 meses se acomoda o refinancia el saldo una posibilidad nueva que tenemos que también empezamos el año pasado es que junto con tu resumen te llega una propuesta para refinanciar tu saldo pagando el 30% de la obligación vos podés financiar el 70% obviamente no lo podés hacer todos los meses pero te da la posibilidad claro te da la posibilidad de patear un poquito el saldo y acomodarte eso también la gente ha crecido muchísimo y lo toma o sea te puedo decir que a la tarjeta la cuida la gente la cuida y cada vez más plásticos si estamos casi en 6.000 6.000 plásticos titulares y eso bueno con todos sus adicionales estamos hablando 8.000 9.000 plásticos en toda la zona y no 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 no